¡Suscríbete! Mi nombre es el señor Charles y me recuerda. ¿Quién o qué es el señor Charles? Necesitamos que el heredero de una gran empresa disuelva el imperio de su padre. Es imposible. No es perfectamente posible, solo que es muy difícil. Solo hago lo que sé, lo que tú me enseñaste. Yo jamás te enseñé. ¿Recuerdas que te dije que voy a tardar? ¿Por qué? Lo que tienes que hacer es empezar con lo más básico. ¡Vamos! No tengas miedo de soñar en grande, cariño. Se acabó. ¿Y eso es todo? ¿Fallamos? Es todo. Lo lamento.